Los matrimonios tienen problemas, verdad que todos tenemos problemas, pero a pesar de los problemas podemos vivir feliz, gozosos, ¿por qué? Porque tenemos a Cristo en el corazón y tenemos un propósito real, tenemos la bendición de Dios en nuestras vidas. Mire conmigo en 1 Tessalonicenses capítulo 4, 1 Tessalonicenses capítulo 4, el versículo 6. Dice así la palabra de Dios, que ninguno agravie ni engañe, ¿en qué? En nada a su hermano, ¿por qué? Porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. ¿Por qué con el engaño acá Pablo pone un juicio del Señor? Es malo mentir, ¿no es cierto? Y sabemos que cada mentira tiene consecuencias negativas. Pero aquí Pablo está hablando de algo mucho más serio, dice que nadie, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. ¿Por qué? Porque el Señor es vengador de todo eso. La palabra que él usa acá, que no debemos jugar, engañar las emociones del sexo opuesto. Es decir, yo no tengo que jugar con una chica diciéndole, mira, tú eres la voluntad de Dios para mí, me gusta, yo me quiero casar contigo. Y después resulta que apresuré, hablé rápido y después de un par de meses le digo, sabes que ya no me gustas, ya no estoy interesado en ti. Pero me has prometido, ya lo siento, perdón. Y le engañamos. Y así empezamos a jugar con los sentimientos. Dice la Biblia, si alguien hace eso, el Señor es vengador de ese hermano, de ese hermano. Entonces ninguno debe jugar, ninguno debe jugar con los sentimientos emocionales de su hermano o de su hermana. Nadie debe agraviar a su hermana o su hermano. Por eso yo soy muy celoso de no permitir enamoramiento en la adolescencia, porque en esa edad aún no están preparados para una vida matrimonial. Cuando un hombre empieza a pensar en una chica es porque realmente quiere hacer algo serio, ¿no es cierto? ¿A cuántos de ustedes padres les gustaría que su hija tenga un corazón roto por un muchacho? A ver, levanten sus manos, los papás. ¿Cuántos papás tengo acá? Levanten sus manos. Papás. ¿Cuántos tienen hijas? Imagínate, tu hija llega a la adolescencia y viene un filisteo y le dice, hey, yo estoy enamorado en la chica, ¿no? Y le empieza a endulzar, ¿no? Le tira caramelos, le regala flores, le habla bonito. Le dice a piropos, ¿no? Y a las adolescentes en esa edad, les derrite el cuerpo, ¿no? Les derrite el corazón en ese tiempo cuando un muchacho viene y le dice cosas bonitas. Por eso en casa, papás, dile piropos a sus niñas, ¿no? Y desde ahora, dile mi chucuchucu, ¿no? Mi jarabe, ¿no? Cualquier cosa bonita, inventa cosas. Porque es importante que la niña encuentra seguridad en su padre. Porque cuando viene un muchacho y le dice eso, dice, ah, mi papá también me lo dice. ¿No? Entonces no se va a caer tan fácilmente. Un adolescente no está preparado. A ver, el hermano Rubén, su hija, ¿cuántos años tiene? Trece años. Está en plena adolescencia. ¿Usted cree que ella está preparado para el matrimonio? No. ¿Es cierto? Necesita prepararla todavía. Está en la edad de empezar a ser enseñada y preparada para el matrimonio. Entonces, por eso yo digo que es bueno y motivo a que tengan amistades saludables en la adolescencia y en la juventud. Entonces, están en un proceso de encontrar, de buscar amistades sanos, no enamorados. Porque un adolescente, ¿de dónde aprende cómo ser enamorado? De sus amigos en el colegio, de lo que ven en la televisión y piensan que el enamoramiento es de abrazar, besar, agarrar la mano, salir, esconder, escapar de la casa. Para ellos eso es el enamoramiento. Y eso causa fricción, problemas entre los padres y sus hijos adolescentes. Entonces, mejor es no tener un enamoramiento durante ese tiempo de adolescencia. Pero sí amigos saludables que te pueden ayudar a crecer espiritualmente. Y ni hablar esos temas durante este periodo porque es la responsabilidad de los padres para prepararlos para el matrimonio. Pero el proceso que yo enseño para una relación que lleva a un matrimonio es este. Cuando un muchacho está interesado en una chica, ¿ya? No voy a tomar ningún tiempo. Así que no se preocupen. Pero ahí veo a uno, Brian, ¿no? Voy a tomar a Brian. Cuando Brian estaba interesado en Evelyn, me vine y me dijo, pastor, estoy interesado. Yo lo escuché y le dije, more. Pero nunca pensé lo que está sucediendo hoy, ¿no? Entonces, lo primero que yo les digo es de que oren. Si estás interesado en una chica, ore. Pero no le digas nada a la chica. Toma tu tiempo para orar, para estar seguro de que ella es la voluntad. Lo mismo las chicas. Si estás interesado en un muchacho, es bueno. Pero tienes que orar. Pero tienes que tener por lo menos unos 25, 30, 40 años, ¿no? Iba a decir algo, pero les voy a pegar. Ay, ay, ay. Entonces, ore por ese chico, por esa chica. Si es la voluntad de Dios para tu vida. ¿Cuánto tiempo toma ese proceso? Yo no sé. Es entre Dios y tú. Pero tienes que orar hasta que tengas la convicción, hasta que estés seguro, segura de que ella es. Antes de hablar con la chica, antes de mostrarle que sí, yo tengo interés en ti para casarme contigo. Una vez que Dios te ha convencido de su voluntad, entonces mi segundo consejo es, ahora anda a hablar con los padres de la chica. Si tienes verdadero interés, si tus intenciones son serias, anda y habla con los padres. Y si ellos te dicen que sí, eso va a ser la confirmación de la voluntad de Dios. Porque es muy fácil confundir la voluntad de Dios, ¿no? Porque nosotros a veces exigimos Dios, Dios, yo quiero que sea ella. Y vamos y decimos al pastor, sí, estoy convencido, es la voluntad de Dios. Pero anda, habla con los padres. Y si los padres dicen sí, los cuatro padres, si es posible que digan sí, entonces eso es una confirmación clara de la voluntad de Dios. Una vez que los padres están de acuerdo, mi tercer consejo es, ahí vienes a hablar conmigo como pastor y con los líderes de la iglesia. Y si es verdad que Dios está confirmando su voluntad, entonces vas a tener la bendición de Dios, la bendición de los padres y la bendición de tu iglesia para empezar una relación con esa señorita con quien te vas a besar. Porque nadie debe jugar con los sentimientos. Nadie debe engañar a su hermano ni a su hermana en nada. ¿Por qué? Porque el Señor es vengador de todo eso. La Biblia nos dice que en la multitud de consejeros está qué? La sabiduría. O sea, a veces cuando uno tiene duda, busca personas que pueden orar contigo para que tengas una confirmación clara de la voluntad de Dios. Hay tres decisiones importantes en la vida de una persona. La primera decisión importantísimo es de que estés seguro de que vas a ir al cielo, como hemos hablado en este momento. Tienes que estar seguro de que cuando tú mueras tú vas a ir al cielo, que tus pecados son perdonados. Número dos, tienes que estar seguro con quién te vas a casar, porque una mala decisión en escoger tu pareja puede arruinar el número tres, que es qué servicio vas a dar a Dios. Aún ahí tenemos que tener cuidado qué es lo que queremos hacer. Conocer qué es lo que Dios tiene para tu vida. Por eso es importante que el adolescente no piense en eso, porque no sabe todavía qué es lo que Dios tiene para su vida. Todavía está en proceso de formación, todavía está en proceso de estudios. Pero una persona que ya terminó sus estudios y ya muestra madurez, ya está listo para poder casarse. A la noche me dijeron que un joven que se casó tenía 21 años. Dijeron, sí, qué joven, ¿no? Pero si pensamos bien, ya es maduro a esa edad, ¿no? Creo que los judíos permitían a los 18 años, 21 años también, eran considerados hombres ya responsables para el ministerio. Así que si ya pasaste 21 años, mejor todavía, ¿no? Más preparado vas a estar. Si todos están de acuerdo y convencidos, se procede a establecer, se procede a anunciar el noviazgo de tal y tal persona, previa conversación, de fecha de matrimonio. No recomiendo enamoramientos muy largos, ¿no? Hay chicos y chicas que se ponen de novio desde los 19 años, porque se sienten maduros. A los 40 todavía están de novios. No estamos preparándonos para el matrimonio. Queremos conocernos mejor. Si ya estás convencido, ¿qué dice el apóstol Pablo? Casi, porque si no te vas a estar quemando. Y ese quemar es tentación para tener relaciones sexuales. Por eso aún durante el noviazgo tienen que cuidarse y no estar tocándose las manos, el cabello, porque hasta en el cabello de una chica hay electricidad. De abrazarse, de besarse, esperen para el matrimonio. Si quieres abrazar a tu novia, besarla y agarrar su mano, cásate. La carne es débil y tenemos que cuidarnos en cuanto a eso. Debes poner principios de santidad en tu noviazgo. Número 5. Deben tener un tiempo de consejería con el pastor o una pareja de la iglesia preparado para este tiempo. Entonces, es importante que durante el tiempo de noviazgo te prepares para el matrimonio, pero también buscando consejos. Muchos de nosotros que estamos casados, estamos preparados para poder ayudar a los más jóvenes. Hay problemas que van a enfrentar. Nosotros ya lo hemos enfrentado y hemos vencido. Por eso estamos aquí hoy. Y podemos ayudar a otros jóvenes que están preparándose para el matrimonio, para prepararlos como tienen que actuar. Hemos tenido varios matrimonios que han seguido estos pasos o principios y estoy seguro que de alguna manera se sienten bien de haber hecho las cosas correctamente. Y muchos de ustedes lo han hecho. Pero también quiero decir que cuando no hay paz en una relación, también lo voy a decir con toda honestidad y te voy a decir también las razones. Y espero que sepan escuchar y aprender a esperar. Dios tiene un tiempo. No te adelantes, no te corres delante de Dios. Hay algunas personas que quieren y dicen, no, ¿qué pasa? Que mi edad, mi edad. La edad no tiene nada que ver, ¿no? Si tienes ya 40 años y esperas un año más, no hay ninguna diferencia. No, pero como me dijo un hermano que vino ayer a hablar conmigo y le dije, ¿y por qué tan pronto te vas a casar? Es que tengo miedo de que el Señor venga y me case, dice. ¿No? Ah, muy buena razón, le dije. Hay algunas personas que ven que su edad sube y dicen, ya tengo que agarrar a uno. El primero que pase por mi camino va a hacer eso, ¿no? Tengan cuidado, no te apures. Si una pareja, aún después de varias amonestaciones, insiste en continuar una relación, ¿qué haré en ese momento? Yo no puedo obligar a nadie a no casarse, ¿cierto? Si una persona dice, bueno, yo quiero casarme con este hombre, yo quiero casarme con esta mujer y persiste en hacer eso, va a poder hacerlo, pero sin la bendición de sus líderes. Pero quiero advertir que una relación que empieza mal sufrirá consecuencias. Lo que empieza mal, termina mal. Entonces, mejor es esperar. El verdadero amor sabe esperar. También he sido testigo de ver parejas que no han sabido esperar y que hoy día están sufriendo malas consecuencias de sus malas decisiones que han tomado. Hoy varios parejas están sufriendo, algunos se han separado y otros ya se han divorciado. ¿Por qué? Porque no supieron esperar el tiempo de Dios para ellos. No supieron esperar la confirmación de Dios para la pareja correcta para su vida. Hace cinco meses vino una pareja a mi casa a manifestar su interés el uno por el otro. Al ver su buen testimonio, aconsejé que pueden conocerse más conversando, orando. Entonces, cuando vinieron me dijeron, mira, pastor, si tengo interés en tal chica, tengo interés en tal muchacho, empezamos todo el proceso. El buen testimonio es algo muy importante. Si tú no tienes un buen testimonio en tu casa, si tú no tienes un buen testimonio en tu iglesia, en tu trabajo, en tu colegio, entonces es difícil que puedes recibir la aprobación de tus padres y de tus líderes de iglesia. Entonces, es bueno que tú trabajes y muestres que tienes un buen testimonio desde acá. Para que cuando se anuncie, todos pueden estar contentos. Qué bueno que Dios bendiga esa pareja. Y no cuando se anuncie, qué bien. Eso no es un buen testimonio. Hoy día tengo dos tortolitas sentados acá delante mí. No es usted, hermano. Me estoy refiriendo a Kisa y a Jorge Gutiérrez, ¿no? Ellos han seguido todo ese proceso que ya les mencioné. Y hoy, con mucha alegría, quiero anunciar el noviazgo de una nueva pareja, ¿no? Jorge Gutiérrez y Kisa Gutiérrez. Así que quiero pedir que se pongan a Duprés. Ellos han pasado por todo el proceso. Kisa ha tenido muchos líderes o tiene muchos líderes en su vida. Tiene a su mamá, tiene a su iglesia, a sus líderes allá, a su pastor allá. Tiene una misión con quien ella trabaja. Entonces, ella tenía que pasar mucho más proceso que alguien que no tiene todas esas responsabilidades. Así que... Y todos han dado su buen consentimiento en esta relación. Y cuando ellos volvieron, ella tenía varias tareas que le dieron para hacer, para estar seguro si este bandido es o no es la voluntad de Dios. ¿No? Así que resultó que sí. Y hace... ¿Cuánto? Dos semanas atrás vinieron a mi casa otra vez y confirmaron que Dios les ha confirmado que son el uno para el otro. Y ya me trajeron la fecha del casamiento. Así que va a ser para el próximo año, el 19 de enero, ¿no? Hasta ahora. Así que todavía no tengo la tarjeta, pero tengo la palabra. Así que quiero presentarles ante ustedes, Jorge Gutiérrez y Kisa Duprés y pidiéndoles que pueden estar orando por ellos para que Dios les guarde en santidad y para que ellos pueden llevar un noviazgo en todo este tiempo de ejemplo para cada uno de nuestros jóvenes que están creciendo y buscando la voluntad en ellos. Ahora sí pueden darles un fuerte aplauso. Pueden tomar asiento. El título del mensaje es Espera en Dios. Vaya conmigo a Salmo 42, 11. ¿Ya hemos enviado a los pequeños a la cuna? ¿Sí? O sea, me hubieran dicho que había pequeños porque... Allá atrás veo a Diego. Diego, tienes que ir a tu escuela dominical. ¿Ya? ¿Ya? Diego eres, ¿no? Tienes que ir a tu clase de escuela dominical, ¿ya? ¿Hay más niños por acá? Están escondiéndose, ¿no? Si tienen niños de dos años y medio para arriba, por favor, papás, llévales ahorita a su clase de escuela dominical, ¿ya? Tienen que estar allá. Y si tienen niños de cero a dos años y medio, tienen que llevarlos a la cuna. Muy bien, gracias, Diego. Escuché una voz de una niña más por aquí. Ahí está. A ver si alguien le puede guiar a una de las clases de escuela dominical. Salmos 42, 11. ¿Qué dice? Leemos todos juntos. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Y es mi mente en esta mañana que cada uno entienda que Dios está interesado en tu bienestar. Incluyendo pareja, incluyendo matrimonio, incluyendo felicidad y gozo. Pero es importante que desde joven debes aprender saber esperar en Dios. Y permitirle a Él hacer su obra en ti. No correr delante de Dios, no correr apresuradamente a hacer cosas a mi manera y después pedirle a Dios que bendiga la forma que yo he diseñado. Porque en esa forma Dios no va a obrar. Cada vez más y más nuestro sistema está empujando desde pre-adolescencia a interesarse en el amor héroe. Ahorita lo que es las propagandas, lo que son las películas, todos empujan a eso. Desde pre-adolescentes, niños ya están besándose en las pantallas. Y uno dice, ay que inocente. No, están propagando esto. Un amor héroe. El niño besa a la chica no porque verdaderamente siente un amor santo, sano para esa chica. Ahorita cada vez más y más están usando adolescentes para hacer propagandas. Y todo esto da su gran aporte a este avance en nuestro mundo. Pero como padres y como iglesia, ¿estamos preparados para esto? ¿Estamos preparados para este que está empujando a nuestros hijos a la destrucción desde una temprana edad? La Biblia nos enseña acá, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Desde la adolescencia empieza ese amor héroes a funcionar. Y cuando nosotros vemos estas señales en nuestros hijos, allí es el momento de tomarles y enseñarles. Tenemos que hablar con ellos, tenemos que sentarles y explicarles. Es algo normal que desde temprana edad sientan algo, cosquillitas en sus cuerpos para tal chico, para tal chica. No nos horroricemos, ay, ¿por qué te piensas así en esta edad? Tú también lo hiciste cuando eras adolescente. Nadie te metió cachetado. Así que tenemos que enseñar a nuestros niños, poco a poco, tenemos que estar preparados. No te abates, no te turbes, oh alma mía, algo que entra en el ser, está dentro del alma. Dios ha puesto un amor en cada uno de nosotros. Tenemos la virtud de amar, pero todo tiene su tiempo. Esperar en Dios, esa es la clave de una vida de bendición. La palabra abatir es la palabra hebrea Shakyak, y significa hundir o deprimir, derribar, echar, encorvar, humillar, inclinar. Entonces, cuando la Biblia dice, ¿por qué te abates? ¿Por qué te hundes? ¿Por qué te deprimes? Vemos a veces en la noticia un adolescente se suicidó, ¿por qué? Porque su chico se fue con otra chica. Se deprimen, y eso está mal. Se derriban. Hoy, si no es ese chico, entonces yo ya no tengo razón de vivir. Bonitas frases, pero mal. Son frases que hablan de un suicidio. Se encorvan, se humillan, se cierran. Tienen la tendencia de inclinarse ante un posible enamoramiento desde temprana edad. Y tenemos que estar alertos. Tenemos que ver esto y tenemos que ayudar a nuestros hijos, a nuestras hijas, de entender de que no es el tiempo. Que no deben permitir que su alma empiece a preocuparse, a abatir dentro de ellos por latir por un amor imposible en este momento. Pero también dice, ¿por qué te abates, o alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? La palabra turbar viene de la palabra jamá. Y significa hacer un sonido fuerte. Es cuando nosotros usamos esta expresión en español. Cuando vemos algo y decimos, mmm. Cuando un muchacho ve a una chica que le gusta y hace, ah. Eso es jamá. No ponemos la S atrás, jamás, ¿no? Es de hacer alboroto o agitar grandemente. Es de hacer temblar, tiembla. Cuando ven a un chico o una chica. Están dispuestos a destruir relaciones. Viene de la palabra rugir, de ladrar. Por eso entre los muchachos a veces decimos, oh. ¿No? Porque ladran, oh. ¿No? Eso es jamá. ¿No? Esa es la tendencia de uno. Ve a una chica y se derrite. ¿No? O la chica ve a un muchacho y se derrite. Y eso, el salmista dice, ¿por qué te turbas? ¿Por qué te haces ese sonido, alma mía? Entonces, cuando el adolescente empieza a turbar, te vas a dar cuenta. ¿Por qué? Porque empiezan a escuchar música de un alma. Radio FM. ¿No? Música romántica para el alma. Y empieza, cuando escuchas tu niña escuchar música romántica. Dile, no, escucha radio integridad. En esa edad empieza, cuando el alma está turbada, van a empezar a discutir con sus padres. ¿Pero por qué yo no puedo? ¿Por qué mis amigas sí pueden y yo no? Siempre me encierran. Y nosotros tenemos la tendencia. Entonces, si quieres así, te encierro de verdad. Me encerramos. Ya no vas a salir, ya no vas a hacer esto. Y castigamos de esta forma. Y hay una pelea. ¿Por qué? Porque el alma del niño o de la niña está abatida y está turbada. ¿Qué tenemos que enseñar? Se revisa el texto acá. Espera en Dios. Esa es la clave de una vida divina. Va a haber tiempo para esto. Pero ahora no es el momento. Miren Cantares, capítulo 2. La Biblia está escrita. Yo quiero que ustedes mismos lo leen. Cantares es un libro que Salomón ha escrito para su esposa. No sé cuál de los miles, pero para una de ellas, ¿no? Cantares, capítulo 2. Según el texto, lo escribió para la sulamita, ¿no? Capítulo 2, el versículo 7. ¿Qué dice? Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar al amor. ¿Hasta cuándo? Hasta que él quiera, hasta que quiera. Entonces, hay un tiempo donde sí podemos hacer despertar, hacer velar el amor. Pero la adolescencia no es el tiempo. El adolescente tiene que estar libre de este momento para poder dedicarse a sus estudios, a prepararse para la vida. No hagáis despertar ni velar al amor hasta que quiera, o hasta que sea el tiempo indicado. La palabra despertar. La palabra despertar y también la palabra velar viene de la misma palabra hebrea que es la palabra ur. Y significa abrir los ojos. Es de avivar, es de excitar, es de desnudar. Entonces, por eso no es el tiempo para la adolescencia. El amor Eros justamente empuja hacia eso. Por eso hay muchos embarazos en la adolescencia. ¿Por qué? Porque no han sabido esperar el tiempo exacto indicado para despertar el amor. Despiertas el amor en una adolescencia y no está preparado, no está maduramente preparado y van a caer. Si no hay un control de los padres allí. Y si no hay padres de los líderes de la iglesia. Por eso es importante que nuestros adolescentes estén libres del enamoramiento, de las peleas entre chicas, entre chicos. ¿Por qué? Porque empiezan los celos y empieza toda la carnalidad a salir y no hay nada de espiritualidad en esas relaciones. Salomón dice acá, no despiertes, no hagas velar. La palabra velar viene de la sentinela, un guardia que está sobre la ciudad, guardando la ciudad. Y el adolescente empieza a perder el sueño, a perder su propósito en la vida por estar pensando en ese chico o en esa chica. Y tenemos que cuidarlos de eso. No es el tiempo. Va a venir el momento en que pueden hacer. Y ese momento va a ser ya para el matrimonio. Pero ahora tienen que dedicarse a estudiar. La palabra velar, como dije, viene de la misma palabra hebrea UR y significa de levantar, de mover, de suscitar deseos, emociones. En un corazón no preparado, no maduro. Por eso, dice el texto de Salmo, espera a Dios. Espérale a Dios. Mire conmigo, Eclesiastes capítulo 11. Eclesiastes capítulo 11. Versículo 9. Alégrate joven en tu juventud. Tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe, entiende, alerto que sobre todas estas cosas, ¿qué va a pasar? Te juzgará a Dios. Si haces lo malo, Dios te va a juzgar. Alegra en tu juventud. Alegra. Tome placer tu corazón en lo que haces. Estudia. Disfruta. Desarrolla sanas amistades. Camina en los caminos de tu corazón, en la vista de tus ojos. Pero entendiendo que el camino, que el corazón piensa lo perverso. Tu corazón tiene que ser dedicado al bien, a Dios. Mira versículo 10. Quita pues de tu corazón, ¿qué? El enojo. Y aparta de tu carne, ¿qué? El mal. Entonces no puedes tomar el versículo. Ah, la Biblia dice que tengo que andar en los deseos de mi corazón. Y mi deseo es tener un enamorado. No, dice aparta tu corazón del mal. No te va a ayudar. Porque la adolescencia y la juventud son vanidad. ¿Pero qué es lo que tiene que hacer? Versículo 1. Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud. Entonces me tengo que apartar del mal, pero tengo que aferrarme a quién? A mi creador. A mi creador. Dios tiene que ser la figura principal en la vida de un adolescente. Cuando los adolescentes empiezan eso, tenemos que guiarles a Dios. A desarrollar una relación íntima con Dios. A desarrollar un amor grande para Dios. Porque cuando Dios traiga esa pareja a su vida, cuando sean más joven, entonces van a estar preparados para una responsabilidad así. Pero ahora tienen que entender, nuestros niños adolescentes, que es el tiempo de buscar a Dios. No del mal, no del enojo. Quita de tu corazón el enojo. Ah, estoy molesto porque mis padres no me permiten. Entonces vienen los malos consejos. Si tu papá no te permite, huye de la casa. O viene a pasar un fin de semana a mi casa y yo voy a invitar a unos amigos. Y así, ah, empieza la maldad. Y ese corazón perverso empieza a maquinar cosas. Te digo que los adolescentes son expertos. Tú lo hicimos. Porque yo fui adolescente. Proverbios, capítulo 18. Versículo 22. Escucha lo que dice la palabra de Dios aquí. Proverbios 18, 22. El que haya esposa, haya el bien. Ya pasamos el tiempo de adolescencia acá. Ahora, ya llegaste a una edad en tu vida en que quieres buscar una esposa. Entonces, el que haya esposa, haya el bien. ¿Y alcanza qué? La benevolencia de Jehová. El que haya esposa, haya el bien. Y alcanza la benevolencia de Jehová. Entonces, ¿por qué hay amargura en los matrimonios? ¿Por qué el hombre queja de su esposa? Quizás no encontró el bien. Algunos dicen, haya esposa y vino la maldición a mi vida. El que haya esposa, haya el bien. Y alcanza qué? La benevolencia, la bondad, la bendición de Dios. La esposa es una mujer prudente, virtuosa. Estas virtudes las da Dios. Por eso tenemos que buscar a la mujer de Dios para mí. Por eso espera en Dios. Dios conoce nuestra necesidad. Si Dios te ha creado con el don de ser soltero, Él te lo va a mostrar. Pero no es que estés, cada chica que ves, ¡ay! Ah, no, pero yo tengo don de continencia. No te estés mintiendo. No te estés engañando. Si haces ¡ay! Es porque tienes necesidad de una esposa. Espere en Dios. Empieza a buscar. Sigue los procesos que ya mencioné. Ore a Dios, dile a Dios, Dios, yo quiero casarme. Cada vez que veo a una chica, me hace ¡ay! el corazón. No le escondas tus sentimientos a Dios. Porque Dios ve, ¿no es cierto? Si tú hiciste ¡ay! o ¡um! Ese ¡ay! sonó fuerte en el cielo. Mire conmigo, capítulo 19, versículo 2. El alma sin ciencia o sin conocimiento no es bueno. Y aquel que se apresura con los pies, ¿qué hace? Peca. ¡ay! ¡ay! Dice que yo necesito una esposa, así que mañana mismo. ¡Ya! Corro a buscar una chica. Espere en Dios. Haz las cosas con tranquilidad. Porque el que corre, el que se apresura con los pies, peca. Esa palabra apresurar es de proceder sin precaución ni dirección. Tienes que ser precavido, tienes que buscar dirección. Dios sabe que tú necesitas una esposa, pero busca dirección. Y acá en la iglesia damos dirección. No de la chica de su casa, sino de cómo tienes que conducirte. Por eso hoy día tenemos tantos problemas en las parejas y terminan en fracasos, decepciones, peleas, iras, separaciones, divorcios. ¿Por qué? Porque se apresuraron. Se me pasa la edad, tengo que casarme, me voy y me caso. Por eso, me contaron de un joven, ni veinte años tenía. Un día llega a la casa y le dice a sus padres, ya me casé. Y ahí les mostró el papu. No tenía ni la bendición ni la dirección de los padres de cómo hacer las cosas. Simplemente quiso casar y se fue y se casó. No te apresures porque el que se apresura, peca. Y después, el matrimonio no es de que vuelva. Mucha pequeña, Dios perdóname ya chica, fuera de mi vida. No, no puedes. Y una vez que firmaste el papel, ¿Cuál sería la palabra más sano para decir? Ya fuiste. Ya fuiste, ya no puedes borrar. No quiero borrar, voy a firmar otro papel donde no, no, no. No hay ningún otro papel que va a quitar esa, romper esa regla. El matrimonio es para toda la vida. Por eso tenemos que esperar en Dios. Buscar la mujer de Dios. Miren el versículo 14. Dice, la casa y las riquezas son herencia de los padres. Más de Jehová, ¿qué? La mujer, prudente. Entonces, Dios va a traer, el que haya esposa, haya el bien. ¿Qué va a traer? Una mujer, ¿qué? Prudente. Proverbios 31, 10. Cuando uno espera en Dios, el que haya esposa, haya el bien. Dios trae a una mujer, prudente. Pero también Dios va a traer una mujer. Versículo 10. ¿Mujer qué? Virtuosa. Versículo 31. Versículo 30. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer, ¿qué? Teme a Jehová. Esa será la verdad. Tres características importantes que tienes que buscar en una mujer cuando te vas a casar. Es una mujer prudente. Es una mujer virtuosa. Y es una mujer que teme a Jehová. Si puedes responder esas tres preguntas, sí, 100% seguro delante de Dios en tu corazón. Sin titubear. Entonces puedes saber de que estás esperando el tiempo de Dios y te va a traer la mujer de él para subir. La prudencia es muy importante. Cuando habla de la prudencia está hablando de una mujer que de verdad respeta. Una mujer que es cuidadoso de sí misma. Una mujer que infunde respeto hacia los demás. Que nadie le vaya a faltar el respeto. No es una chica imprudente. No es una chica, como se dice, loca. Con cabeza abierta. Hoy día está con fulano. Mañana con otro fulano. Otro año con otro fulano. Y después al último ya, el último viejo nomás. Que venga. No. Es una chica prudente. Es una chica de Dios. Que teme a Dios. Estas son cualidades de Dios en una mujer. Son esenciales. Buscar, observar al considerar en una señorita para pedir su mano en matrimonio. Entonces, son cosas que como varón y como mujer tenemos que buscar. Para la mujer que busca un esposo tiene que buscar un hombre de verdad, dice la Biblia. Uno que sea hombre de verdad. ¿Ya? Y con hombre queremos decir hombre. No fifís. ¿No? Hay hombres que no se portan como hombre. Son afeminados. Ya hablé de eso la semana pasada o hace dos semanas. Eso es pecado. Tienen que cambiar. Dios te ha creado hombre y Dios quiere hombres recios. En su porte. Que sean varonil. No que sean... La palabra recio no quiero decir que son guerreros que van a pelear con todo el mundo. Recio significa que son hombres de verdad. Se portan varonilmente. No que cuando están entre... O están solo empiezan el cuerpo a perder estabilidad. ¿No? O le preguntas la hora y no pueden ni levantar la muñeca. Cuidado con esos hombres. Despierta. Despierta. Reprendelos. Y anímales a cambiar, abandonar ese estilo de pecado. Donde hay... Donde no hay papá en la casa. Busca un líder en la iglesia que puede ser la figura paternal de tu hijo. Si tú eres mamá y papá, tienes que entender de que tú no puedes funcionar como papel de hombre. Porque eres mujer y Dios te ha creado así. Necesitas un figura paternal que tus hijos pueden ver y ser hombres. Que salgan, que trabajen. No que mi hijito, mi hijito, mi hijito. Y después el hijo se siente mujer también. Y eso no está bien también. Tenemos que tener cuidado. Cómo criamos a nuestros hijos. Dios quiere hombres de verdad. Ya hemos leído primera de Tesalonicenses. Capítulo 4, el versículo 6. No debemos engañar. Los versículos antes. No debemos tampoco engañar a nuestras esposas. Vamos otra vez al texto. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Desde el versículo 3. Versículo 2. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra, ¿qué? Santificación. Que os apartéis de fornicación. Esa es para los que no son casados. Tienen que trabajar sobre su santificación. Que se aparten de fornicación. La palabra fornicación es toda clase de impureza. De pornea. De pornografía. De estar allí. Pero aún también para los casados. Porque dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Entonces no tenemos que traer a nuestra casa la concupiscencia de la carne. O es decir, la infidelidad, la impureza sexual en el matrimonio. Tenemos que ser fieles a nuestras parejas. Tenemos que ser santos. Tenemos que trabajar en la santificación. Una vez que te casas con la chica que Dios te ha dado. Ella tiene que ser tu pareja para toda la vida. Ya no debes pensar ni tener ilusiones por otras mujeres. Por eso es un pecado que hombres casados y jóvenes solteros estén parados delante de los puestos de periódicos. Y ver a las chicas calatas. O ver libros de pornografía. Usar el internet para satisfacer su concupiscencia. Dice la Biblia que esas cosas no debemos hacer. Por eso Dios te ha dado tu esposa. Es para que disfrutes de ella. Si quieres tener una buena relación. Empieza a poner principios en tu vida de santificación, de fidelidad moral. Ella es la mujer que Dios te ha dado. Ya eres casado con ella. Tienes que disfrutar de ella. No de otra. Muchas parejas han fallado. Están divorciados. ¿Por qué? Porque el hombre empezó a mirar a otra mujer. O porque la mujer empezó a mirar a otro hombre. Y tenemos que tener cuidado. Por eso es importante esperar en Dios. Esperar el tiempo de Dios. Hacer despertar el amor en el tiempo indicado. Hebreos capítulo 13. Versículo 4. Otra vez hay un juicio de Dios en este versículo. Hebreos 13.4 dice así. Honroso sea en todos que el matrimonio. Y el hecho sin mancia, sin mancha, sin contaminación, sin corrupción. Sin infidelidad. Es decir, vivo con mi esposa sin mancha, sin contaminación, sin corrupción, sin infidelidad. Es importante que aprendamos a honrar el matrimonio. Y deber de que el matrimonio es una institución de Dios. Dios manda que nos casemos. Dios manda que seamos santos en nuestros matrimonios. Te casaste con el hombre. El hombre era flaco cuando te casaste. Y ahora pasaron los años. La cintura se ha vuelto como cintura de huevo. Pero ya. No hay forma. Mándale a un spa. ¿No? Un spa cristiano. O cómprale su spa para la casa. ¿No? O que vaya donde Luis y a Herbalife. ¿No? Que tome su batido todos los días. Para que vuelva esa cintura de cuarenta. ¿No? Cuando lo conociste. Papuchón. Pero el matrimonio tiene que ser honrado en todos. Tenemos que honrar el matrimonio. Dios lo ha instituido como santo. Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. El versículo 1. ¿Acaso ignoráis hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está ¿qué? ¿Qué? Sujeta por la ley al marido mientras éste vive. ¿Lo volvemos a leer? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda ¿qué? Libre de la ley del marido. Versículo 3. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada ¿qué? ¿Qué? Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que se uniere a otro marido, no será adultera. ¿Qué nos está enseñando esto? El matrimonio es para toda la vida. Honroso sea en todos el matrimonio. Dios odia el repudio, Dios odia el divorcio. Acá nos dice claramente, mientras el marido vive, por más papel de divorcio que tenga, si se une a otro varón, será llamada ¿qué? Adultera, es adulterio. Así que si estás casado, estás separado y te vuelves a casar, es adulterio. Y el Dios Santo va a juzgar eso en tu vida. El matrimonio es una decisión importante. Por eso, no te turbas, oh alma mía, no te abates dentro de mí. Espera en Dios. Es una de las decisiones que si se toma mal, todo va a manchar en la vida, porque no hay marcha atrás. La única forma que una persona queda libre de la ley del matrimonio es cuando la muerte ha separado esa unión. Pero en vida no hay separación. Podemos separarnos de casa. Podemos separarnos de vivir juntos. Pero delante de Dios, tú permaneces casado, casada, hasta que la muerte los separe. Y puedes decir, pero pastor, yo me casé por iglesia nomás, no interesa. O yo me casé por civil nomás, no interesa. Acá en el Perú, el registro civil es el que da la autoridad de declarar marido y mujer. Dios lo ha instituido así. El país lo ha instituido así. En otros países es la iglesia, el pastor, que casa a una pareja. Y tiene la autoridad del Estado para hacerlo. Estás casado. Una vez que firmas un papel, ese papel es un pacto que tú haces con ese hombre, con esa mujer, hasta que la muerte los separe. Y si te vuelves a casar mientras uno de los dos vive, vas a cometer a vida. Y Dios es vengador y Dios juzga a todos los adúlteros, a todos los formicarios. En Hebreos capítulo 13, versículo 4 dice esto. Mas a los formicarios y los adúlteros los juzgará Dios. ¿De dónde salió el divorcio? No salió del corazón de Dios. Dios ha honrado el matrimonio. Y Dios, por lo tanto, pidió a todos nosotros de honrarlo de la misma forma que lo hoy. Sale, como dice Jesús, de la dureza del corazón del hombre. El hombre se ha puesto duro. No me interesa el matrimonio. No me interesa Dios. Yo quiero vivir mi vida una vez más a mi manera. Y dañó y deshombró el matrimonio. Sale de un corazón malo. Sale de un corazón indispuesto a perdonar. El divorcio está destruyendo a miles y miles de familias. Y es un mal ya imparable. Esta es la meta del diablo. Destruir lo bueno que ha instituido Dios. Así que quería tomar este tiempo en esta mañana de poder hablar de esto. Y de establecer nuevamente los principios de Dios para el enamoramiento, para el noviazgo, para el matrimonio. Es algo serio. No es algo que debemos tomar a la ligera. Por eso no hagáis despertar ni velar al amor hasta que sea fin. Por eso no debemos apresurarnos con los pies porque el que se apresura con los pies peca. Y después no hay retroceso. El matrimonio es algo hondroso. Dios lo estableció así. Lo instituyó así. Y por lo tanto debemos también nosotros como hijos de Dios. Ver el matrimonio, considerarlo hondroso y no jugar con él. No destruirlo por un momento de placer, por un momento de bajeza de nuestra alma, de nuestra vida, de nuestra carne. Destruir lo hermoso que Dios ahondió. Vive con tu esposa, vive con tu esposo delante de Dios. Agradece a Dios por él, por ella. Y si tienen problemas, busquen consejos. Busquen un consejero que les puede ayudar a vencer esos problemas en su vida. Tengan siempre corazones amplios para perdonar las faltas del uno del otro. Y continúen viviendo el uno con el otro, honrando algo sagrado de Dios, el matrimonio. Y el hecho que sea sin infidelidad, sin mancha, sin corrupción, sin continuación. Señor Dios, en esta mañana una vez más queremos venir ante tu presencia y de reconocer que tú conoces todo, Señor, de nuestras vidas. No hay nada que podemos escribir. Oro por nuestros adolescentes en esta mañana. Pidiéndote, oh Dios, tu protección sobre sus corazones, sobre su alma. Hay mucha tentación, hay mucha presión que batallan contra el alma de nuestros adolescentes, queriendo llamarles y empujarles hacia la inmoralidad. Pero ayuda a que nuestros adolescentes tengan sabiduría para escoger lo bueno, lo correcto, lo santo. Para escoger la vida de Dios, la vida santa y crecer en esa vida. Que sepan escuchar a sus padres. Que sepan apreciar los consejos que le dan los líderes. Que los consejos que damos los podemos sacar de tu palabra. Que sean consejos bíblicos que vamos implantando en la vida de los adolescentes para formarles hacia el bien, hacia ti. Pido por nuestros jóvenes que ya están en edad de buscar una pareja que les ayudes a esperar en ti, a no apresurar con sus pies, a no correr a su perverso corazón, a no inclinar hacia lo que el corazón inclina, que es lo malo. A no ir al mundo a buscar lo inmoral, lo sucio y después querer traerlo a la iglesia y querer esperar de que tú los santifiques. Ayúdale, Señor, a no engañar, a no jugar. Ayúdale, Señor, a buscarte a ti y buscar ese hombre, esa mujer tuya para sus vidas. Ayúdale a nuestros adultos que ya están casados a trabajar en sus matrimonios, a ser fieles, a ser santos, a buscar tu bendición, a buscar tu corazón, especialmente cuando hay problemas. Ayúdale, Señor, a solucionar esos problemas de una forma bíblica, si no saben tener la humildad de buscar consejos. Señor, estamos todos aprendiendo cómo vivir mejor para ti. Ayúdale a los casados a honrar el matrimonio como tú lo honras. Ayúdale, Señor, a ser fieles a sus parejas, a no dejar que Satanás destruya algo hermoso que es la familia, que es el matrimonio. Señor, y donde ya han fallado, y quiero pedir que puedes traer tu gracia y misericordia a esas vidas. Quizás lo han hecho en ignorancia o con poca enseñanza de tu palabra. Lo reconocemos que tu gracia es grande sobre nuestras vidas y tus misericordias son nuevas. Señor, ayúdanos, Señor, a vivir aferrados a él, a tu gracia y misericordia, y a buscar en ti la satisfacción que nuestras almas necesitan, en llenarnos de tu palabra y de ser ejemplos de vida, de vidas perdonadas, redimidas y fieles a ti. Señor, levanta en esta iglesia a hombres, mujeres, prudentes, epitemas, virtuosos, y queremos trabajar hacia un matrimonio feliz, hacia un matrimonio de ejemplo, y que podamos enseñar a nuestros hijos a imitar nuestro matrimonio. Y lo pedimos esto, Señor Dios, en el nombre de Dios.